El campeón mundial venezolano de boxeo Antonio Sarmeño fue el lunes en la noche junto a varios integrantes de su familia fue hallado en una carretera del estado Miranda el martes en la mañana de la línea de O'Neal de los pacientes de los indianas rápidamente vuelve el otro camino, es Venezuela y es Morris batiendo a todos por el lado En materia de sucesos el ex basquetbolista Carlos Carlos Morris nació en Caracas el 10 de noviembre de 1975 era el hijo menor de la señora Hilda Josefina Salazar y el señor Tomás Manuel Morris el pequeño Carlos practicaba béisbol y baloncesto junto a sus amigos en la escuela fe y alegría de la parroquia coche Carlos se inclinaba más por jugar béisbol pero según su padre un jugador con un metro 95 de estatura no tendría mucho futuro jugando la segunda base pero sería por la influencia de su hermano mayor Tomás Morris que Carlos decide abandonar el béisbol y dedicarse al baloncesto a tiempo completo una beca que consiguió en los años 90 lo hizo mudarse a Estados Unidos primero a Kansas City luego a Jacksonville de allí egresaría con un título en técnico medio en gerencia para después sacar en la universidad de Texas State una licenciatura en estudios internacionales el gigante de las telecomunicaciones en los años 90 Nokia llegaría a emplearlo pero su pasión por el básquet y los llamados de las elecciones le obligaron a dejar su trabajo de oficina para quedarse en las canchas definitivamente el director técnico Néstor Salazar comentaría a Carlos lo vi jugar desde que tenía 8 años y llegaba solo a la cancha lo tuve en el equipo de la escuela McGregor perteneciente a las tiendas Rex en las elecciones estatales y nacionales juveniles y de mayores desde niño me di cuenta de que era una persona muy talentosa siempre presentó ganas de aprender esto comentaría el popular Néstor Mamadosa Salazar de Carlos Morris la etapa profesional de Carlos Morris podría resumirse de la siguiente manera debutaría con las Panteras de Miranda en el año 1993 bajo la dirección técnica de Néstor Salazar luego pasaría a Cocodrilo de Caracas esa sería su casa durante 8 años antes de comenzar su periplo por diferentes equipos entre los cuales estarían Marinos de Anzuategui, Toros de Aragua, Gatos de Monagas, Deportivo Táchira tenemos un equipo joven, nos están llegando varios jugadores poquito a poco estamos tratando de buscar ese teamwork y vamos a tratar de ganar en la carretera que va a estar tan importante en esta liga también Bucaneros de La Guaira y Guaros de Lara 20 largas temporadas en las que dejaría un promedio de 9 puntos por partidos y en el año 2011 levantaría un trofeo de campeón con los Marinos de Anzuategui 5 la pierde, se va a dar un segundo, se va a dar un amarillo van a buscar a él, no tiene Leandro, hoy lejos Leandro, va a lanzar de 3 y Marinos es el campeón 2011, Marinos consigue la victoria 77 a 75 una gran victoria para el acorazado Oriental, honor a quien honor merece a nivel internacional Carlos Morris tuvo pasantía por los siguientes equipos en el Vals Félix Hotel de Tarragona de la segunda división del basquetbol español en el Deportivo San José de Paraguay y para finalizar jugó con los Venados de Nuevo Laredo de la Liga Mexicana con la camiseta de la Vinotinto de Mayores jugaría en los mundiales de Estados Unidos 2002 y Japón 2006 además de campeonatos suramericanos y continentales Nuestros invitados Carlos González Argentina le ganó por 51 puntos de ventaja a República Centroafricana ahí está la falta sobre el jugador venezolano tendrá que ir a la línea Carlos Morris en el año 2003 jugaría en el mundial FIBA realizado en Puerto Rico en este torneo jugaría al lado de Diego Guevara Oscar Torres, Tomás Aguilera, Luis Julio, Víctor David Díaz, Richard Lugo, entre otros en este torneo se enfrentarían al Dream Team conformado por Alan Iverson, Vince Carter, Tracy McGrady, Jason Kidd, Tim Duncan, Jermaine O'Neal, entre otros Iverson gets a pick from Jermaine O'Neal Iverson teed it up, T-Mac hammered it down Julio with the dunk at the other end and the foul's going to be on Jermaine O'Neal and that brings the Venezuelan bench to their feet Morris el 4 de mayo del año 2013 Juárez de Lara perdió su segundo partido en fila frente a los marinos de Anzuategui en el estadio Luis Ramos de Puerto La Cruz esa noche al terminar el juego Carlos Morris salió a la discoteca Matrix en Lechería tal vez para superar el trago amargo de la derrota antes de volver a Barquisimeto a las 4 y 30 de la mañana del 5 de mayo Morris fue detenido por funcionarios del grupo anti extorsión y de la Guardia Nacional por supuestos delitos de coautor de legitimación de capitales e incremento patrimonial todo esto según el acta del Tribunal Supremo de Justicia de Sucre en la que se dice que Morris ofrecía su cuenta bancaria para limpiar dinero producto del delito el caso por el que estaba siendo imputado Carlos Morris sería el de Javier José Villarroel Briseño y Freddy Enrique Espinosa Gómez los cuales viajaron el 29 de abril del año 2013 desde Valera a Cumaná para comprar una camioneta Toyota Fortuner la compra de este vehículo la estaban haciendo a través de las redes sociales estos hombres al llegar a Cumaná fueron sec*** y los obligaron a que emitieran un cheque por 980 mil bolívares fuertes a una cuenta del banco provincial el dinero se sabrá después según el acta del Tribunal Supremo de Justicia que se firmó el 8 de mayo del año 2013 terminó tras un par de transacciones en la cuenta del basquetbolista Carlos Morris Morris estaría detenido más de un año en el retén del Instituto Autónomo de Policía del Estado Sucre a la espera de una sentencia al ingeniero Jorge Fernández Morillo otro de los involucrados en la banda acusada de varios c*** en la región oriental se le dictó condena de 30 años el 21 de enero del año 2015 Morris fue encontrado sin c*** con dos impactos de c*** en su pecho en una de las celdas del retén muchas serían las versiones que se tejieron alrededor de su fallecimiento como lo sería un supuesto intento de fuga o que hubo un motín tras el traslado de un preso de un área a otra también que necesitaban c*** de importancia para cambiar de director en el penal también corrió la versión de envidia entre los mismos reclusos ya que Morris saldría esa misma semana en libertad por falta de pruebas concretas se reportan dos internos fallecidos tres de nuestros policías lesionados y un número digamos que importante de internos lesionados también con perdigones un funcionario del instituto autónomo de policía del estado sucre declaró bajo condición de anonimato lo siguiente esto es un submundo aquí todos se tienen los ojos encima para sobrevivir mis compañeros dicen que algunos reos le tenían culebra porque contaba con privilegios que el resto no poseía Tomás Morris, hermano mayor de Carlos, declararía mi hermano Carlos era como un hijo para mí le decíamos nene desde que tenía un año su detención nos cayó por sorpresa no le conocíamos cosas malas me decía que había caído por p*** que a veces se deprimía mucho que por hacerle un favor a una persona que decidió ir por el camino del mal se vio metido en eso Carlos Morris fallecería siendo inocente pues aún no había sido juzgado Antonio Cermeño Coloso nació en Río Chico estado Miranda el 6 de marzo de 1969 fue un boxeador venezolano campeón de los pesos super gallo y super pluma de la asociación mundial de boxeo Cermeño debutó como boxeador profesional el 1 de septiembre de 1990 ante el boxeador estadounidense José Ángel Medina a quien derrotaría en el segundo asalto por la vida del knockout Cermeño pelearía sus primeros combates profesionales en Venezuela entrenado por Orángel Memín Ramos para posteriormente pasar a estar bajo el auspicio de Don King El boxeador venezolano obtendría su primer título mundial de peso super gallo de la asociación mundial de boxeo el 13 de mayo de 1995 esa vez se enfrentaría ante el campeón boricua Wilfredo Vázquez la pelea tuvo lugar en el coliseo Rubén Rodríguez ubicado en Bayamón Puerto Rico allí Cermeño obtendría el campeonato por decisión de los jueces El pujil venezolano se apoderó del cinturón de super gallo y lo retuvo hasta el año de 1997 para luego reinar en el peso pluma entre los años 1998 y 1999 Cermeño pelearía por última vez el 2 de septiembre del año 2006 esta vez contra el peleador nicaragüense Santos Benavides pero lamentablemente esta vez el pujil venezolano perdería esta pelea por decisión estando un activo en la pelea profesional el boxeador con el apoyo de la Oficina Nacional daría inicio a su fundación llamada Cantaron Cermeño fundada en el año 2003 la cual tenía como propósito formar a jóvenes como boxeadores así como también rescatar a otros con problemas de adicción en sustancias controladas Antonio Cermeño, el presidente del metro de Palo Verde todos los 5 de julio haciendo un llamado a la paz a la unión, a la calidad del país y bueno a través de la paz hacemos el llamado a la cordura a respetar las instituciones que todos somos venezolanos más con deporte, con cultura, con la creación con alegría pero todo no sería color de rosa en la vida del campeón venezolano ya que en el año 2003 había sido detenido en 3 oportunidades por lesiones personales violencia física y un en el año 2003 el colombiano está muy mal el colombiano está muy mal y muy bien que el presidente interviene porque el presidente de la policía le ha sido bien el colombiano ha hecho ningún problema con su pierna no podía continuar el combate y muy bien que interviene el vice de ellos ese mismo año habría sido detenido por una presunta estafa cometida en la venta de 1.500 dólares la denuncia se realizó por parte de una dama quien habría entregado a Cermeño 34.000 bolívares en efectivo esto a cambio de la suma de 15.000 dólares la cual él le iba a vender la denunciante manifestó que nunca recibió los dólares prometidos no obstante con esto en el año 2003 Cermeño fue interrogado por sospecha de haber participado en el servicio de un comerciante de ascendencia árabe la víctima logró huir de sus captores ileso pero no se presentó para los reportes citados por el juez del caso Cermeño no fue acusado de ningún cargo en su contra relacionado estamos hablando de que todos estos hechos se habían suscitado cuando el peleador aún estaba activo revisando en base conseguir un combate contra esta luminaria del boxeo y de un momento a otro creo que se puede concretar este importante combate hablarnos que pasó con Don King y cuáles son tus futuros planes con un promotor nuevo que tienes por el fin bueno si Don King estoy muy agradecido a Don King por su apoyo incondicional ha conseguido un título mundial y uno de forma interina pero quiero buscar un nuevo horizonte anteriormente en el año 2000 se había visto involucrado el boxeador en un ocurridos en distintas discotecas del estado Miranda en junio de ese año Cermeño fue arrestado por su presunta participación en el de una persona en la discoteca Mercury número 55 ubicada en la carretera que conduce de Sotillo a Higuerote Cermeño saldría en libertad como parte de un beneficio que le otorgó el circuito judicial penal del estado Miranda en septiembre del año 2000 Cermeño estuvo involucrado en una nueva pelea adyacente a la discoteca estatus en Caracas los funcionarios de la policía de Chacao detuvieron al boxeador luego de que entre resultara herido una persona el 24 de febrero del año 2014 a eso de las 7 de la noche el ex monarca universal super gallo y pluma de la asociación mundial de boxeo se encontraba con su pareja en la tienda macro de la urbina mientras en el estacionamiento del lugar le esperaban dos amigos en su camioneta marca Chevrolet cuando Cermeño y su esposa abordaron el vehículo fueron sorprendidos por dos hombres armados que los obligaron a desviar el camino hacia la autopista Gran Mariscal de Ayacucho con sentido a Guarenas en la camioneta Chevrolet propiedad de Cermeño iban cautivos Cermeño su esposa y dos amigos además iban los dos delincuentes los cuales sumaban 6 personas dentro del vehículo al llegar a Caucagua los delincuentes se percataron de que la camioneta no tenía combustible es por ello que accedieron a detenerse y equiparla en una estación de servicio en ese momento los dos amigos y la esposa de Cermeño lograron huir para luego denunciar el hecho ante el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas sin embargo los dos hombres lograron retener a Cermeño para así poder huir del lugar al día siguiente los funcionarios del CICPC localizaron el ****** del boxeador en unos matorrales del sector quebrada de los Chaguaramos de la citada autopista sentido Caucagua y Guerote el campeón mundial venezolano de boxeo Antonio Sarmeño fue el lunes en la noche junto a varios integrantes de su familia en una carretera del estado Miranda el martes en la mañana la información fue confirmada por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro a través de su cuenta en Twitter recordemos que Sarmeño de 44 años participaba en el movimiento por la paz y la vida el ministerio público a través de una orden de aprehensión emitida ante el tribunal 3 de control del estado Miranda vinculo a Javier Enrique Urbina Burguillos de 26 años por su presunta responsabilidad en el hecho donde perdió la vida el ex campeón mundial de boxeo Antonio Sermeño hecho ocurrido el 24 de febrero del año 2014 hacerle un homenaje hoy a un joven que luchó en la vida para salir adelante hoy fue en las inmediaciones anoche en las inmediaciones de la urbina con su familia y luego se lo llevará se lo llevaron solo él se trata de un joven campeón mundial de boxeo de nuestra patria un bolivariano verdadero honor y gloria Antonio Sermeño gloria de nuestra patria de la juventud de los barrios 45 eran los años que tenía Antonio Sermeño al momento que le quitaron la vida 45 el número de victorias 31 de ellas por knockout y 14 por decisión al escuchar los nombres de Antonio Sermeño y Carlos Morris debemos de llenarnos de orgullo ya que dejaron el nombre de Venezuela en alto en escenarios internacionales por favor te daré te despedido